Música Recuerdas cuando fuimos novios Me querías mucho, te quería mucho Nos amábamos, nos íbamos a casar De repente desapareciste de mi vida Ya no me dejaron verte, sabía que estabas muy lejos No tenía tu dirección y desde tu partida Te anduve buscando Música Siempre te mandé cartas y cartas Donde yo creía que podrías estar No había contestación Un día una vez las cartas cayó en tus manos Y así fue Como te encontré Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que eras fruto prohibido Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor Música Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que eras fruto prohibido Y así fue como me enteré Y así fue como me enteré Por tus propios labios Que vivías con otro amor 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 Música 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 Música